Siete periodistas alzan su voz ante la ignominia e infamia que azotan al país en el libro La Ira de México. Temas como la trata de personas o la búsqueda de los desaparecidos, así como las tragedias de la guardería ABC y la de Ayotzinapa, son las temáticas en esta colección de piezas presentada en el marco del Encuentro Internacional de Periodistas, organizado por la Universidad de Guadalajara. La periodista Anabel Hernández, una de las coautoras del libro, señaló que su texto se enfoca en reconstruir lo ocurrido en Iguala Guerrero, no sólo con los 43 estudiantes, sino con otras víctimas colaterales. Pero hay otras víctimas que han sido olvidadas y sus historias son igual de terribles que las de estos padres que se quedaron sin hijos y las de estos estudiantes que se quedaron sin compañeros. Ya es la historia de los más de 100 detenidos, en un 90%, todos ellos brutalmente torturados por la Marina, por el Ejército, por la Policía Federal, para fabricar una historia oficial. Lidia Cacho señaló que su texto retrata la forma en que mujeres periodistas como ella, Guanabela Hernández y San Juana Martínez, tratan de ser una vida normal en medio de las amenazas. Entonces decidí contar esa vidita pequeña que tenemos nosotras, la vidita pequeña de la que casi nadie sabe, la de todos los días, la del amor, la de los divorcios, la de las parejas que te dejan o no te dejan, si trabajas y eres perseguida, la de cómo cocinas, cómo te cuidas, qué comes, si duermes o no duermes, cómo manejamos el miedo, cómo manejamos el amor. El libro, que ha sido publicado en varios países, sacudirá las estructuras de los grupos de poder político, señaló Emiliano Ruiz Parra, otro de los cautores. Quieren ver a México como una serie de Netflix, cuando están pasando muchas otras cosas importantes, críticas para el país. Entonces, este libro lo que está haciendo es reflejar que las instituciones mexicanas están descompuestas, que llegaron a un nivel de descomposición tremendo, que la justicia es absolutamente selectiva, que es venal, que se compra. Llamaron a que los jóvenes funden sus propios colectivos y medios de comunicación digitales para que la gente recupere la confianza que ha perdido en los periódicos y noticiarios tradicionales. El buen periodismo genera recursos honestos. Se puede vivir decentemente del buen periodismo. Con imágenes de Antonio Campos, para Señal Informativa, Julio Ríos.